Déjenme ir, yo no hice nada. ¿Ya? ¿Quién era su vida? Le gritaste a tu mamá. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? No, no estoy asustado. Sí, estás asustado. Estás temblando como esta rata. Ay, me encanta esta ratita. Te la regalo. ¡Has ganado una rata! ¡Es mi amigo! Te has portado muy mal, niño. Muy mal. Tú y tu asquerosa rata la van a pasar muy mal. No me gustan las ratas. Hay que matarlas. Margarita, quiero ayudar. Entonces no se meta. Dije que quiero ayudar. Todos los vecinos están ayudando a buscar a Frijolito. Usted no se preocupe, doctor. Toño, vamos. Margarita, por favor, ¿no te das cuenta? Esto no se trata de ti y de mí. ¡No se trata de todo usted y de mí! ¿Y sabe qué? Me importa muy poco lo que haga o lo que diga. Por mí se puede pelear con un tiburón. Se puede tirar de un paracaídas. O puede casarse con su simpática novia. A mí no me importa. Haga lo que quiera. Vamos, Toño. Así que usted es la madre de Rosita. Sí, soy yo. Mire nomás, Pedro. Esta mujer abandonó a su hija cuando tenía tres años. Y ahora viene diciendo que es su mamá. Las madres, las verdaderas madres, nunca abandonan a sus hijos. Quiero hablar con mi hija. Pues ahora está hablando conmigo. Mire, no quiero pleitos. Sé muy bien quién es usted, así que mejor... Así que mejor nada. Está en mi casa y yo decido que es lo mejor. Usted me odia por lo que pasó. No, no, no. ¿Pedro? ¿La odio? No, no la odio. ¿Cómo voy a odiar a la mujer que me robó a mi marido? Yo no le robé nada. Él se enamoró de mí. Evangelina, por favor, cállese. Y usted, señora, hizo muy mal en haber venido a esta casa. Estoy buscando a mi hija. ¡Váyase! Antes de que tenga que llamar a una ambulancia. Porque si se queda un minuto más, le voy a romper esa silla en la cabeza. ¡Váyase! Señora, yo nunca la había visto así tan... Evangelina, por favor. Mi nieto está desaparecido. Cálmese, por favor, Evangelina. Mi chiquito no está. ¿Cómo quiere que me calme? Y ahora viene esa mujer, Pedro. Ay, Pedro. Pedro. Tú le has ganado al frío. Primero voy a aplastar a la rata. Eso mismo voy a hacer yo. Primero me voy a encargar de un par de ratas que estoy mirando. ¡Rigurio! ¡Quieren matar a Alfredo! No te preocupes, picolito. Dame la jaula. ¿Entendiste, idiota? Dame la jaula. Y quedamos como amigos. ¡Dámela! Hacela. Gracias. Fue un placer haberlos conocido. Toma, frijolito. Aquí tienes. Gracias, Frijolio. Alfredo tenía mucho miedo. ¿Y tú no? No. No. Hay mucha gente que te está buscando. Es que me fui de mi casa. No sé. Pero es muy duro estar solo. Ya viste lo que te podía pasar con esos tipos. Pero no te preocupes, frijolito. Yo te voy a ayudar. ¿Necesita algo, señora? ¿Necesita que le sirva algo, señora? Estoy cortando fruta. Es que voy a hacer una ensalada de frutas. Y para hacer ensalada de frutas, hay que cortar... fruta. ¿Por qué me mira así? ¿Yo qué le hice? No confío en usted. Tiene mala vibra. No. No. Yo no tengo mala vibra. No. Para nada. Yo no tengo mala vibra. Yo nunca le desee el mal a nadie. Pero yo sí. ¿Por qué no vino su amiga? ¿Mi amiga? ¿Qué amiga? ¡La sirviente es su amiga! No lo niegue. Ah, sí, sí. Sí, sí. La sirviente, sí, claro. ¿Por qué no vino? No sé por qué no vino. Quiero decir... Yo sé que no vino porque no la veo, pero no sé por qué no la veo. Y quiero decir por qué no vino. No. No le creo. Ay, Dios mío. Ahora va a llenar con alfileres su muñequito con mi cata y me van a doler los picotazos. Ay, virgencita mía, haz que no me duelan los picotazos. Por favor. No. ¿Dónde está Olga? Trabajando. ¿Y tú para qué quieres ver a mi esposa? Su hijo se va de la casa y Olga está trabajando. Toma. Gracias, Gregorio. Por nada. Margarita. Margarita. Ah, doña Evangelina. Pásame con su hija. Es sobre frijolito. Pásame con su hija, por favor. Es Gregorio. Quiere hablar contigo sobre frijolito. Bueno, ¿sabes algo de mi hijo? ¿En dónde está? Sí, claro que sé algo. Por eso te estoy llamando. Dime si está bien. ¿Lo encontró? ¿Dónde está? ¿En dónde está, Gregorio? Está bien. Yo mismo te voy a llevar con él. Pero quiero que vengas sola al lugar que yo te voy a decir. ¿Qué lugar? Sí, sí, sí. Lo conozco bien. Salgo ahorita mismo para allá. Sí, voy sola. Por favor, que no le pase nada a mi hijo, Gregorio. Voy para allá. ¿Qué pasó? Frijolito está bien. Me va a llevar a buscarlo. Te acompaño. No, mamá. Voy sola. Mejor llama a Adela. Y dile, por favor, que le diga al patrón que todo está bien para que se deje de preocupar. Margarita, ¿Gregorio te pidió que fueras a buscarlo tú sola? No se preocupe, don Pedro. Cuide a mi mamá. Por fin, Olguita, Nacho vino a buscarte. ¿Tu hijo desaparece y tú trabajando? Es que... ¿Es que qué? ¿Qué clase de madre eres, Olga? Mira, Ignacio, te voy a decir una cosa. Ya estoy cansada de que te metas en mi vida. ¡Ya no te metas! Escucha, Nacho. No me toques. Ok. No tates nunca de entender a una mujer. Y menos a Olguita. ¿Te acuerdas cuando me golpeaste? ¿La vez pasada? Ok, fue por culpa de ella. Y las cosas que yo me callo. ¡Qué suerte, doña Evangelina! Me volvió el alma al cuerpo. Es que yo pensaba y pensaba. Un niño tan pequeñito como Frijolito solo en esas calles de Dios. Perdido y de noche. Tienes razón, doña Evangelina. No se preocupe. Yo ahorita le digo al patrón. Hasta luego. Gracias, virgencita. Ay, patrón. Patrón. A usted lo estaba buscando. Apareció Frijolito. ¿Quién es Frijolito? Frijolito es... Frijolito es... Nadie importante, Lucrecia. Gracias por la información, Adela. Puedo retirarse. Gracias. ¿No me va a decir quién es Frijolito? No. No me va a decir quién es Frijolito. No me va a decir quién es Frijolito. Gracias.